Hola, soy el Dr. Marcelo Venegas y te propongo que te vacunes contra el COVID-19. Yo ya me vacuné y mis familiares también lo han hecho. Es importante que los jóvenes mayores de 12 años se vacunen contra el COVID. La vacuna los protege enfermarse gravemente. No corras el riesgo, vacúnate hoy.